Es hora de comer Cells Cracker Convertido en soledad Y las amortes que me pago al convivir Se han transformado en un silencio de aburrir Esa es la confusión Que no se está mejor Ya te necesito arrepentir Para que vuelvas a anotar Y para que vuelvas a anotar Y para que vuelvas a anotar Exquisita galleta Cracker Cells Bacán Y para que vuelvas a anotar